¡Hola a todos a Dixalable! Estamos en Minecraft para empezar un mapa que seguramente va a ser una pasada y ahora entenderéis por qué. El mapa se llama El Dios del Engaño y es la secuela de la diosa de la decadencia. El mapa que hice hace bastante poco, de hecho justo lo empecé cuando estaban ya acabando la secuela y bueno, pues salió hace unos días. El Dios del Engaño y vamos a empezarlo. A ver, parece que dura unas 3 horas o eso dicen, me parece un montón. Pero vamos a verlo. Bueno, empezamos en este valle extraño. Si os acordáis, acabamos matando a los dos dioses y demás. Supongo que ahora esto lo comentarán por aquí de alguna manera. Ya tiene buenas críticas y demás el mapa este. Supongo que allí están las reglas. A ver, tengo ganas, ¿eh? Porque, joder, me gusta hacer secuelas. A ver, Bienvenido al Dios del Engaño. Esta es la parte 2 del mapa La diosa de la decadencia, pero no te preocupes. Si no jugaste la primera parte, todo se explicará. Las reglas empiezan en Peaceful. Perfecto. Graba a menudo. Siéntete libre de cambiar el tiempo a la noche para dormir, evidentemente. Hay un archivo que es pistas.txt. Igual que en la versión anterior, cuando te bajas el mapa normalmente te dan un mapa y ya está. Pero estos te dan el mapa y después te dan txt, unos de pistas y otros de texto. Así que las notas rápidas contienen todas las notas en la versión cortita. Ese es otro de los archivos. Otros son la versión extendida de la explicación de las cosas. Siéntete libre de explorar. Hay muchísimos secretos. Hay tres finales. El final depende de las decisiones que hagas en la última parte del mapa. Lee la nota 1. El prólogo, cuando estés preparado. Y esto es la puntuación. Cada trocito de oro es un punto y diamante cinco puntos. Vale, pues vamos a leer. Espera, me voy a poner en la otra pantalla la nota 1 y empezamos. Vale, parece que la nota 1 es como una especie de resumen de la diosa de la decadencia. Pero da igual, vamos a leerlo porque es corto. Bueno, cortito. No es muy cortito, pero realmente viene bien para recordarlo todo. ¿Estáis listos? Venga. Es el año 1897. Hace un año. Tu padre... ¿Tu padre? Ah, tú eres el hijo. Es verdad. Da igual. Tu padre volvió de un viaje a Europa del Este. Que... No, volvió de un viaje. Si se fue a Europa del Este, os acordáis lo de la estatua. Que después era una diosa. Bueno, da igual. Y volvió como un hombre diferente. Parecía distante y que había envejecido. Unas semanas más tarde, un hombre llamado Michael apareció en tu casa. Al día siguiente, Michael y tu padre se fueron. Eran gays. No, bueno, da igual. ¿Os acordáis de Michael, no? Bueno, da igual. Si no, mirad, os dejaré abajo para que miréis los otros vídeos de la diosa de la decadencia. Que es un mapa que estuvo muy bien. ¿Vale? Mientras investigabas su habitación, la de tu padre supongo. Encontraste una pista de lo que pasó... De lo que le pasó en un diario escondido en su escritorio. El diario detallaba su viaje a Europa. En lo que son... O sea, lo detallaba de una forma que parecía una extraña... Una loca... Pesadilla. Normal, ¿no? Porque había dioses y muerte y cosas así. Una batalla contra dos antiguos dioses. Un pueblo engullido por el fuego. Extraños susurros y voces en su cabeza. Y Michael ayudándole a través de todo este viaje, ¿no? En la última página del diario, tu padre escribió una nota que ponía... Vamos a la Antártica a buscar el crisol con Michael. Necesito saber qué significa todo esto. Tú pensaste en aquel momento que se había vuelto loco. Inmediatamente empezaste un viaje para buscar a tu padre. Después de seguir varias pistas, un pescador en Sudamérica confirmó tus miedos. Que tu padre había hecho una expedición a la Antártica. Formaste un equipo de exploradores y te fuiste detrás de él, pero no muy lejos. En el continente helado, una avalancha les engulló a todo tu equipo. Y tú te despiertas congelado y hambriento en un valle de la Antártica. Tu equipo está muerto y tú ves un extraño brillo en la distancia. Supongo que esto es aquí, ¿no? Como está todo esto lleno de nieve, parece que aquí simplemente estabas haciendo la expedición buscando a tu padre. Y empiezas aquí porque tu equipo ha muerto, ¿no? ¡Qué pena! Parece que las notas en esta segunda parte son más largas. Me gusta, la verdad es que los mapas con buena historia me encantan. Como ya sabéis, hay gente a la que no. Pues a mí sí, ¿qué le vamos a hacer? A ver, ¿qué es esto? El increíble reseteador de la barra del hambre. Simplemente salta a este maravilloso agujero y recibe una barra de hambre totalmente nueva. ¿No lo entendéis? Oh sí, os lo explico. ¡Sí! ¡Dios, ya no tengo hambre! ¡Joder, son unos genios! Vale, vámonos. Total, están peaceful, así que... Oh, qué diseño tan guapo. A ver, vamos, venga. Tengo ganas, joder. Que el primero fue una pasada y ellos decían que este iba a ser muchísimo mejor. Joder, ya empezamos bien. Esto me gusta. Este es el extraño brillo en la distancia que ves. A ver, joder, que quiero investigar. Lo que hará... Joder. Si esto es tan grande, me da un poco de cosa de ir de un lado a otro. A lo mejor por aquí aún no hay cofres. Mira. Algo hay. ¡Ja! Simplemente es un easter egg sin sentido, ¿no? Los easter eggs son secretos en videojuegos, entonces... Normalmente son cosas. Este pone que no tiene ningún sentido. Y le ha puesto la esponja, que no tiene nada en Minecraft. No sirve para nada. Me gusta el diseño ya. Vale, vamos a dejar que haya un poquito de sonido, que tampoco molesta. A ver. ¡Oh! Unas ruinas. En el hielo. ¿Qué será? Investiguémoslo, chicos. A ver. Volveré a ir cortando, ¿vale? No sé hasta dónde veréis y demás, pero yo voy a jugar a muerte. ¡Wow! ¡Eh! ¿Pero qué es esto? ¡Eh! Un cofre. Y lobos. Vale. ¡Qué extraño lugar para yacer bajo una tierra desolada en la Antártica! ¿Puede ser este el lugar que tu padre y Michael estaban buscando o se dirigían a...? ¡Eh! Ahí hay un tío que me dirá algo súper importante, seguro. Ahora pondré a leer la nota 2 o leer la nota 1, porque antes he leído el prólogo. Bienvenido al crisol. El lugar principal de esta aventura. Donde encontrarás objetos y checkpoints para salvar. También encontrarás portales a otras localizaciones alrededor del mundo. Conforme progresas en tu aventura. Ah, vale. Conforme progresas en tu aventura, más de estos portales se abrirán para que puedas ir. Escaleras arriba, encontrarás camas. Usalas siempre que vuelvas al crisol y usa los cofres para guardar cualquier cosa que quieras, básicamente. Vale. Sí, tengo un punto. Está bien hecho, ¿eh? O sea, han hecho un sistema guay. O sea, que desde aquí, que es el centro, vas a todos lados y después vuelves siempre aquí a guardar la partida. Desde luego es original. O bueno, o no tan original, pero está bien pensado. Estos puntos. Sí. Vieres dejando los puntos siempre en el mismo cofre, por ejemplo, y ya está. Vale, tienes tres con lo mismo en cada uno. Vale, pues vamos a dejar los puntos aquí. Vamos a llevarnos una espada, comida y el equipo completo. Vamos a ponérnoslo y vamos a dormir. Vale. Vamos a empezar la aventura de verdad. ¡Yujú! A ver qué nos depara este mapa. Desde luego parece ya solo, nada más empezar ya parece que está muchísimo mejor planteado que el anterior. Que no estaba nada mal, de hecho, pero bueno. Es como si pudiera viajar ahí, no sé. Hay que bajar más, eh. Hay que seguir bajando. Joder. Esto es una locura. Oh no, ve. Eh, ahí ya había un cofre. ¿Qué es donde están los lobos? ¡Hop! Ah, vale. Algo habrá que hacer, ¿no? Con los lobos estos. Porque ahí hay para darles huesos. Desde luego hacer un mapa que dure tres horas es una locura, eh. O sea, es... Yo lo encuentro dificilísimo, tío. Porque QV que me duró. Más o menos así. Y es de los mejores mapas que hay. Porque es que es prácticamente imposible hacer que un mapa dure tanto. Estoy mirando si veo cosas. Mira un cofre. Vale, vamos a ir a hablar con aquel que parece que es donde hay que ir. Nos abrirá seguramente el primer sitio. ¿Le he anotado? ¿Y la nota uno? Ah, vale, no. Claro, la nota dos es el capítulo uno. Vale, vale. Qué miedo. Hola. Vale, un momento. Capítulo uno. El continente helado. Nota dos. Esto es la nota dos, ¿vale? El hombre que está en este extraño jardín se introduce a sí mismo como Nigel y confirma lo que tú habías empezado a sospechar desde que encontraste este extraño lugar. Que lo que tu padre escribió en su diario era cierto. Y el tío te dice a ti, donde estás ahora mismo es un extraño... Bueno, pone Facility, pero Facility es instalación. Yo no diría que esto es una extraña instalación. No sé, no me suena... Pero bueno, igual es lo que dice, pues... Esa es la traducción. Construida hace mucho tiempo, llamada El Crisol. Contiene portales a importantes lugares alrededor del mundo. Como también a... No me saldrá... Bibliotecas. Y alojamiento... Era... Y alojamiento para nuestra orden. Estamos... Ah, vale. Como que protegen y vigilan a los dioses del caos que están... Nosotros vigilamos y protegemos... O sea, protegen, digamos, supongo, a la tierra, ¿no? De los dioses del caos que están encerrados en la tierra. Tu padre y Michael lucharon contra dos de ellos, hermanos, llamados Litalia y Glon. ¿Os acordáis del primero, vale? Y pone, bueno, tu padre y Michael se fueron desde aquí hace un mes a Perú, creyendo... Creyendo, sí. Ah, vale. Creyendo que lo que pasó en Europa era el principio de algo peor. Poco después, el Crisol fue atacado. Fue atacado... En verdad, joder, que guay, coño. Es que no puedo traducir y pensar y leer a la vez. Es muy difícil. Bueno, pone, poco después el Crisol fue atacado. Todos nuestros miembros están... Vale, toda la gente que trabaja aquí está haciendo cosas. Por lo tanto, él es el único que se ha quedado para proteger el lugar. Criaturas oscuras han estado saliendo del portal de Perú desde que tu padre se fue hacia allí. Estamos desesperados de tener algo de información de estos atacantes. Por lo que te sugiero seguir el rastro de tu padre. El portal a Perú está en los archivos, justo delante de este puente. Pero ten cuidado. Los archivos y el camino al portal están inundados con enemigos. Objetivo, vete a los archivos y encuentra el portal a Perú. Seguramente ponga... Ahora tienes que jugar en normal. Los archivos, ¿veis? Pon la dificultad en normal. Uh, esto está súper emocionante, eh. Esto está como a mí me gusta. Joder, Creepers. Fenomenal. Nada más entrar. Porque tengo una suerte que es que no... ¡Ah! ¡Ah! No sé qué poción he cogido. Un momento. Ah, no, no. Regeneración, vale. ¡Ah, ah! ¡Muere! ¡Ay, Dios! Vale. ¡Ay, Dios! Ah, vale. Que ha hecho el ruido pero sin... Joder. A ver. El diseño está muy bien hecho, eh. Me gusta mucho. ¡Coño de la puta madre! ¡Cojones! Se aparecen de la nada. Estando yo delante. Vale. Quita de ahí. Acceso a Perú. ¡Vámonos a Perú! ¡Sí! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ay, no! A lo mejor después vuelvo por otro sitio. Así ya. ¡Ah! ¿Qué me estás comentando tú? Hostia, el tío tenía flechas, ¿no? Es que soy imbécil. Un segundo. Bueno, no lo necesito aquí para nada, parece. Pero un segundo. Me voy a poner el creativo para ir hasta allí. Es que soy imbécil. Cuando he hablado con él, como me paro a hacer el gilipo... Como me paro a traducir... No me he acordado de coger esto. Que son flechas, antorchas y... Joder. Súper importante. No me he acordado de coger nada, tío. Vale, ya está. Volvamos. Ahora me he acordado, tío. Eso es lo malo de pararme y traducir y después seguir. Porque se me olvida si estaba haciendo algo. Vale, ¿y ahora aquí? ¿Qué se supone que hay que hacer? ¡Joder! No lo veía, ¿eh? Tiene cojones. Un momento. Vale. Hay escaleras. Estamos en un templo. Qué lugar más extraño. Esto es real... O sea, ¿realmente has ido a Perú? Hombre. ¡Ah! Yo creo que has ido al Nether, pero bueno. Evidentemente has ido al Nether, ¿no? Porque es un portal del Nether. ¿Por qué no aparecen enemigos? ¿Otro portal? Coño, ya, ¿eh? Si de aquí es donde están viniendo los monstruos, mejor que te prepares para la pelea. Vamos a pillar un par de espadas más. Vale. Hostia. Vale. Vale. Usa el trozo del Nether como... Como lugar para alejarte de donde estabas y poder construir en otro sitio, vaya. Lo cual está fenomenal. De un lugar con un frío acojonante, o sea, de un lugar congelado al calor tropical en un minuto. Está muy bien hecho este mapa, tío. Me está flipando ahora mismo que te cagas, ¿eh? Muy bien hecho, sí señor. ¿Escuchas gritos? No, sí. ¿Escuchas llantos pidiendo ayuda que vienen de la aldea? Así que mejor muévete. Objetivo encuentra la cima de la aldea. Vale. ¿Por qué no aparecen enemigos, tío? ¿Está normal, no? Sí. Voy a poner un poquito de luz. Es que seguramente habrá por aquí cofres e historias. Pero bueno. ¡Ay! O antes lo digo. ¡Muere! Vale. Vámonos. ¡Os salvaré! Vale. ¿Qué pone? Ah, nada. Solo te dice dónde puedes ir. A ver. ¿Habrá algo por aquí intermedio? ¡Ja, ja! Clásico. Vamos a dormir, si puedo. Y aún así, cada vez que vuelva al crisol, pues... Eso. Grabaré de nuevo. Te dice que sigas subiendo, claro, para... Pues vaya aldea de mierda, joder. Si tienes que subir... A los techos... ¡Flores! A ver. Por aquí. Nota 3. Hola. Vale. Leamos. No hay nada que coger. Capítulo 2. La profecía de los acantilados. Nota 3. El jefe de la aldea te mira con gratitud. Aunque no puedes entender... ¿Eh? Ah, vale. Aunque tú no puedes entenderle... Él... Mira por la ventana hacia la distancia. A... A través de la vasta jungla ves dos picos. Cada uno de ellos... Brilla de forma extraña. Entonces... Te da un libro. Es un diario escrito por tu padre. ¡Eh! A ver. Se ven los picos, de verdad. ¿Son aquellos de allí? Hombre, es que no se ve nada... ¡Eh! ¡Ah! Es una torre, ¿la veis? A lo mejor es eso. No lo sé. Joder, qué emocionante. Bueno, en el diario pone... Le he confiado este diario al jefe de la aldea. Para dárselo a cualquier miembro de la orden que llegue buscando por... Buscándonos. A través de esta jungla... Yace una ciudad entre los acantilados. Machu Picchu. ¡Ja! Buscad imágenes. Es una pasada. Porque existe, ¿verdad? O sea que buscadlo. Si no, sabéis lo que es. Da igual. Michael cree que... Una pista perteneciente a los eventos... Ah, que ahora... Vale. Una pista perteneciente a estos eventos que ahora están ocurriendo en Perú... Está escondida en esas ruinas. Hay dos caminos para llegar a Machu Picchu. Uno es a través de las oscuras junglas. El otro es un túnel detrás de la catarata subiendo por el... Por el de esto, ¿no? Por el agua que cae. Desafortunadamente el túnel que pasa... No. Desafortunadamente el túnel pasa a través de un volcán activo. Ambos caminos presentan sus propios peligros. Elegiremos nuestro camino y nos iremos esta mañana. Objetivo. Pone ahora objetivo y decisión. Vete hacia Machu Picchu buscando a tu padre. Opción 1, la jungla. Y pone la jungla puede contener muchos monstruos. Opción 2, el camino oculto. Sigue un camino que va desde aquí, ¿no? Bajando por aquí, supongo. Justo debajo de este sitio, parece. Y que te lleva a la catarata. Detrás de la cual está directamente Machu Picchu. Parkour y lava. ¿Parkour? ¿Yo? Pues vamos a hacerlo. ¿Por qué no? Vale. Creo que hay que... Esa es la catarata, ¿no? ¿Será? Es que hay otra, tío. Bueno, pero es que aquí ya parece que se puede entrar. ¿O no? O por allí es por donde he venido. Yo no entiendo nada. Porque aún no sé dónde cojones tengo que ir. ¿Son esos dos sitios? Es que yo no sé. Mira qué bien. Si pone el flujo de agua bajo la casa del jefe... Voy a morir. Claro. Ay, menos mal que he estado aquí. Bueno, voy a buscar mis cosas, joder. En total, no las voy a perder porque ya... Vale. Podría poner que fuera dos de hondo, tío. Va a poder tirarte fácilmente, no sé. Por la comodidad, más que nada. A ver. Ay. Hop. Mola que haya decisiones. Porque te lo puedes pasar dos veces e ir por el sitio distinto. Joder, aquí había para tirarte, me cago, en la puta madre. Y no lo he visto. Bueno, no llegaba desde ahí. No hay nada. Vale. Un segundo. Claro, por supuesto. Ay, Dios. Vámonos. Será por aquí, supongo, ¿no? Y esta será la catarata, digo yo. Venga. Si hay que hacer parkour... Es lo mío, tío. Porque tengo un don para el parkour, ¿sabes? Solo muero siete mil veces. Así que... Joder, como son pocas, pues vamos a hacerlo. Ah, pues no es por aquí. Joder, ¿cuál es la catarata, tío? Bueno, mira, da igual. Worth it. Será para el otro lado. Entonces, vamos a seguir el caminito este. Es que es lo que pone, que siguiendo el... El caminito este de lava, pues llegas a la... Hop. No. Ahí hay otra. Pero esta es la que no llevaba a ningún sitio. O esta es la buena. Es más alta, desde luego. Eh, por allí. Sí, es aquí. Claro. Claro. Vale, vamos a hacer... Un save. Porque, joder, quiero saber... Un momento. Esta no cuenta. Esta no vale porque... Estaba nervioso. No, es que le da la pared, joder. Pues esto es lo que se dice empezar bien, ¿sabes? Hay gente que empieza bien. Hay gente que empieza mal. Hay gente que empieza muy mal. Y después estoy yo. Vale, no puedo saltar desde aquí, pero... Me puedo tirar, ¿no? Aún tengo que jugar en normal. Porque ponía polo en normal, pero... Claro, el problema es que te mueres de hambre. Y haciendo parkour es horrible jugar en normal. Por eso, porque... Vale. Un momento. A ver, me ha parecido ver algo así. Coño, ya está. Esto era el parkour. Esto era el super parkour de mierda. Así que las torres eran estas dos. Seguro que hay algo aquí abajo. Checkpoints y... Y cositas por aquí, ¿no? Sí. Checkpoint. Era nota 4, además. Vale. Oh, puedo encantar y todo. Vale, vamos a ver. ¿Qué puedo coger? Vamos a coger la comida. Es que esto... Esto te da más que el normal. Bueno, que la otra a lo mejor, seguramente. Yo tengo esta. Hierro. Hierro. Vamos a sobar y leo el capítulo... La nota 4. No. 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 Gracias.